A partir del día de hoy, en las principales terminales del país, tanto Ezeiza, como Aeroparque, como Buquebus, San Fernando, y las terminales fluviales, dejamos atrás todo lo que es el trámite de ingresos y egresos en papel para ser un trámite mucho más sencillo y mucho más rápido, con el uso de nueva tecnología, que permite tomar los datos biométricos de la persona, tanto los datos faciales como la impresión dactilar, lo que lo transforma en un trámite muy rápido, muy sencillo y muy seguro. Vamos a abarcar aproximadamente a 14 millones y medio de ingresos y egresos que se dan en nuestro país por año en estas terminales, así que bueno, este es un paso más en este estado mucho más moderno, en este estado de futuro, que en realidad usan las nuevas tecnologías para simplificarle la vida al ciudadano común. Abarca a nacionales y a extranjeros y es un proceso que paulatinamente va a avanzar sobre todos los puestos fronterizos de la Argentina. El proceso se baja aproximadamente a la mitad de tiempo, pero lo más importante es la seguridad del proceso, ya que los datos de la persona, tanto el que ingresa o que sale del país, son inmodificables y quedan en una base de datos realmente muy importante, porque, vuelvo a repetirle, tenemos a partir de este momento los datos biométricos de la persona, tanto los datos faciales como la impresión dactilar almacenadas.